...y en cumplimiento con lo dispuesto en el reglamento de la elección de la Cholita Quironense 2017 en la disposición presitoria primera que expresa en caso de ausencia definitiva de la Cholita Quironense o inhabilidad para ejercer los aspectos inherentes de su responsabilidad, esta será subrogada por la candidata ubicada en el segundo lugar. Entonces, señores concejales, como bien conocen, la Cholita que fue electa en las fiestas anteriores ha puesto su renuncia por situaciones que ella sabrá y nosotros la hemos aceptado y a su vez la municipalidad de la ente rector del desarrollo de aquí siempre tendrá esa silla para la Cholita, para nuestras Cholitas del Cantón. En este sentido quiero agradecer al señor presidente de la Comisión de Pestejos de la Cholita, al señor Fausto Benalcázar, muy preocupado en este tema, hemos visitado a la familia de Blanquita Lucía Carchi quien con mucho cariño nos ha dicho que va a acompañar en este tema y quiero desde ya agradecerle su presencia y nuestro cariño y nuestro respeto y nuestro apoyo en todas sus funciones que va a desempeñar hasta concluir estas funciones. Con mucha honra, usted lo está asumiendo el día de hoy de esta subrogación, como lo ha dicho el señor alcalde y vamos a estar apoyándole en todo lo que posible en estos meses que nos queda.